¿Cuánto malo quieres ser un fútbol? ¿Cuánto malo quieres ser un héroe de batalla o carne de cañón? ¿Es que el juego torna por ti o pasa por ti? ¿Vas a por todas, sin dudarlo? ¿Cuándo jugaste tu último partido? ¿Cuándo es tu próximo entrenamiento? ¿Ven ya has hecho suficiente para los últimos 90 minutos? Plus, extra tiempo... ¿Pero si hay un penalti que te llamen? El talento es el RBT, ¿eh? ¿Vas a su presión? A una vuelta. ¿Puedes hacer lo que quieras? Yo tengo un 5 metros cuadro, 12 metros. Sexto metros. Son de mitad línea. ¿Cuándo te quedas con el primer entrenamiento? ¿Cuándo es el primer entrenamiento? ¿Cuándo es el primer entrenamiento? ¿Cuándo es el primer entrenamiento? ¿Cuándo tienes que hacer lo que quieras? ¿Cuándo eres tu? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!